Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el día de hoy subimos un nuevo vídeo dedicado esta vez en nuestra sección de Off Topic a la República y lo hemos llamado Asesinato o Suicidio de la Proclamación de la República al 18 de julio de 1936. En estos momentos justo a caballo entre el 18 de julio y el día 19 pues estamos haciendo este vídeo conmemorando un poco todos los eventos que llevaron a la guerra civil y queríamos sobre todo analizar el porqué. ¿Cuál fue el camino que llevó a España a otra guerra civil? Y bueno, la verdad os prometo que os voy a dar datos novedosos que estoy seguro que nunca antes habíais oído. La historiografía española que trata acerca de la guerra civil comete siempre el mismo error que es repetir y repetir y repetir. Siempre lo mismo, es una copia de datos de uno u otro historiador y hay muy poca investigación en verdad. Y debido a esto pues la verdad nunca se esclarece. Así que espero sobre todo, ya sabéis que mis opiniones son versadas en libros, en datos históricos contrastables y espero sobre todo que podáis aprender, sacar vuestras propias conclusiones y va a ser un vídeo largo. Os prometo que he intentado de todas las maneras posibles reducirlo, pero es un tema muy complejo y quiero tocarlo de la mejor manera posible. Sobre todo sin imponer un dogma ni reescribir la historia. Simplemente tratar de acercarme a estos hechos que a día de hoy resuenan y causan mucha polémica y es triste que así sea porque esto significa que hoy en día los políticos todavía manipulan la historia para enfrentar a la sociedad. Pero es la función del historiador ir más allá y intentar, como digo, describir y encontrar la verdad precisamente para comprender el pasado, para vivir un mejor presente y sobre todo evitar que estos acontecimientos puedan repetirse en el futuro. Así que sin más, si queréis, acompañadme en este viaje. ¡Comenzamos! Bien, antes de nada, ya sabéis que a mí me gusta poner en contexto. Hay que remontarse a 1931. 14 de abril llega la República España. Pero claro, ¿qué ha ocurrido antes? ¿Cómo es posible que España venga de una monarquía y de repente se encuentre en una república? Pues bien, vamos a ver qué ocurrió antes. Nuestro rey, en aquel entonces, a principios del siglo XX, era un tal Alfonso XIII de Borbón. Era un señor que, bueno, por describirlo simple y llanamente, le gustaban mucho las mujeres, los coches. En concreto, él patrocinó la industria automovilística en España con la famosa hispano-suiza, que eran unos bólidos, como se decía en aquella época, de lujo. Y que, como curiosidad, su fábrica más importante se encontraba en Guadalajara. Bien, aparte de tener amantes e incluso llegar a tener con ellas hijos bastardos, pues lo cierto es que Alfonso XIII también tuvo cosas buenas. Hombre, inauguró el metro de Madrid y parece ser que tuvo una importante acción social y de calidad con la gente y los países afectados por la Primera Guerra Mundial. Conflicto bélico que, menos mal, España no participó. Y hemos de decir que se lucró bastante gracias a su no participación. Sin embargo, sin embargo, no todo era chupi guay en aquel momento. Desde luego que no todo era fácil para Alfonso XIII. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Se le ocurrió la brillante idea, en 1923, de dar su apoyo directo a la dictadura de Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, el cual era el padre del que luego será un tal José Antonio Primo de Rivera, creador de la falange. Bien, Miguel Primo de Rivera, pues es un militar, el cual con la autorización del propio rey ha dado un golpe de estado y se ha hecho con el poder desde 1923 hasta 1930. ¿Qué ocurre con Primo de Rivera? Pues bueno, pues obviamente no era una dictadura como podía ser la dictadura de Hitler, de Stalin o de Mussolini, pero es cierto que supuso la limitación de libertades. Entonces, identificar la corona con la suerte de un dictador es un mal negocio, desde luego. Debido a esto, en cuanto Primo de Rivera pierde el apoyo del rey y de los generales de la cúpula de militares que le sustentaban, ha de retirarse. Así pues, Alfonso XIII, ya su figura un tanto mermada, decide dar el poder a un tal general Berenguer, el cual gobernará desde 1930 a 1931. Bueno, se inaugura por tanto la llamada dicta blanda del general Berenguer. Por el propio nombre os podréis hacer una pequeña idea, ¿no?, de la dureza de esta dictadura. De hecho, como curiosidad, los intelectuales de aquel momento en España, como Bajín Clán, el propio Gregorio Marañón, etcétera, etcétera, pues, oh, bueno, y Ortega y Gasset, que es una única persona, no varias, pedían la llegada de un dictador, un cirujano de hierro, porque pensaban que España era la única manera que podía tener solución a todos sus problemas, con un dictador, con un cirujano de hierro. Sin embargo, el pobre Primo de Rivera lo intentó sin éxito y, bueno, Berenguer fue un fracaso. Y fue un fracaso estrepitoso, sobre todo, para Alfonso XIII, porque Berenguer simbolizaba para el pueblo español el desastre, la guerra de Marrocos, en concreto, el desastre de Anual. Hemos de recordar que en la década de los 20 España estuvo en guerra, no tanto con el reino de Marrocos, sino con una serie de tribus rifeñas, los cuales eran bastante guerreras y eran unos soldados muy duros. Entonces, claro, ¿quiénes iban a luchar? Pues, fundamentalmente, la gente pobre, los que no tenían dinero para pagar una cantidad de pesetas que eran exigidas para eximirte de ir a la guerra. Entonces, los señoritos eran los únicos que no iban a la guerra, y los pobretones, pues, ajo y agua, tenían que irse a África a que les matasen. Por lo que el pueblo español, pues, no tenía mucho cariño a este señor, que fue uno de... un buen inerto, sin duda, y que provocó, pues, la masacre que aconteció en África. Bien, así pues, la monarquía empieza a perder, claramente, apoyo popular. Esto va a ser aprovechado por una serie de políticos, incluso muchos de ellos antiguos ministros que han estado en el gobierno, o los distintos gobiernos del reinado de Alfonso XIII, como fue el caso de Niceto Alcalá Zamora, que es el hombre central en la fotografía. Entonces, bueno, pues, esta gente... ¿Quiénes son? Pues, esta gente lo que van a hacer, van a crear un comité revolucionario republicano-socialista, toma ya el nombre, presidido por el propio Niceto Alcalá Zamora, exministro dentro de... creo que fue exministro de la guerra, dentro del gobierno de Alfonso XIII. Y, bueno, pues, este comité, con el propio nombre, podéis hacer una pequeña idea. Aglutinaba, pues, desde gente que era republicana, o que se había hecho a la república, así de repente, a socialistas y a personas que, bueno, pues, que tenían una mentalidad conservadora, pero que abogaban por la constitución de una república, o sea, la expulsión de los Borbones. Bien, esta gente no pretendía instaurar la república de una manera democrática. De hecho, en 1930 van a urdir un golpe de estado para crear la república, la segunda república en España, porque ya hubo una y fracasó en el siglo XIX. Este golpe de estado estaba previsto para el 15 de diciembre de 1930 y contaba, la verdad, con un importante apoyo de las fuerzas armadas. Sin embargo, se fue al traste debido a la intervención de dos capitanes, el capitán Fermín Galán y el capitán García Hernández, los cuales, pues, muy envalentonados ellos, destinados en Jaca, pues, bueno, pues decidieron adelantarse a los planes y el 12 de diciembre se subleva en esta ciudad. Claro, sin contar con el apoyo del resto del ejército y sin contar con la autorización, evidentemente, del comité revolucionario. Esto que va a provocar, pues, que sean capturados, serán fusilados y que, sobre todo, el régimen republicano que se quería instaurar, fracase. Luego, por supuesto, cuando la república unos meses más tarde llegue, serán nombrados héroes y demás y... Pero, vamos, en ese momento fueron los que la habían liado y habían provocado, pues, que todo el plan republicano se fuese al traste. Esto ya fue un gran aviso para el monarca Alfonso XIII y, claro, pues, debido a esto, Alfonso XIII lo que va a hacer es eliminar al general Berenguer, parece ser que Alfonso XIII pilla la indirecta, pilla el mensaje y va a nombrar al almirante Juan Bautista Aznar. Este señor, que lo tenéis aquí en la imagen, va a tener una misión fundamental. Pues, su misión consistía en que el 12 de abril de 1931 tenía, básicamente, que convocar elecciones municipales para que después se convocasen unas elecciones a cortes con carácter constituyente. Es decir, que tenían la capacidad de revisar los poderes del Estado y delimitar cada uno. Sobre todo, es decir, delimitar cada uno significaba que podía reducir las potestades de la corona y solucionar de una vez por todas el problema de Cataluña. Porque sí, amigos míos, Cataluña en aquellos momentos también estaba reivindicando la creación de la República Catalana y la independencia. Vale. Así, pues, se llega a las elecciones del 12 de abril de 1931. Los resultados electorales, aquí tenemos a Alfonso XIII un tanto asustado. Los resultados electorales son claros. Tenemos que los republicanos, como podéis observar, obtienen unos 39.248 concejales en todos los municipios de España, aunque lo superan los monárquicos, cierto es, y en las zonas rurales, sobre todo. Sin embargo, las capitales de provincia, los republicanos, ganan, en concreto, en 45 capitales de provincia de las 50 existentes. Bueno, esto ya era un indicio para los partidarios de la monarquía que, ojo, poca broma, ¿no? Tenemos que el movimiento republicano ha crecido mucho. Sin embargo, eh, amigos míos, lo siento, pero esto explica un origen totalmente ilegítimo de la república porque se trataban de unas elecciones municipales, no de unas elecciones de cortes constituyentes como se querían convocar más tarde. Por lo tanto, con unas elecciones municipales tú no puedes derribar una forma de gobierno. Es, cuanto menos, un tanto ilegal. Vamos a ver por ello por qué va a caer Alfonso XIII. Bueno, pues Alfonso XIII viéndose ante este panorama pues va a convocar a su Consejo de Ministros el día siguiente, el 13 de abril de 1931 y, bueno, básicamente el Consejo de Ministros estaba muy dividido. Había una rama la cual apoyaba al rey dirigida por el ministro de Fomento Juan de la Cierva. Este pedía sobre todo una resistencia a ultranza y la creación de un gobierno de fuerza. Mientras que había dentro de los ministros otra ala más derrotista representada por el conde Romanones el cual pues bueno, pues venía a decir que el rey tenía que abdicar y irse de España. Asimismo el rey Alfonso XIII tanteó al ejército y el ejército pues parece ser que su respuesta era cuanto menos un poco fría. No se mostró claro a la hora de dar su apoyo incondicional al monarca. Por otro lado tenemos al comité revolucionario que está presionando y exigiendo la caída del rey. De hecho tanto exigen tanto exigen que Niceto Alcalá Zamora llega incluso a amenazar al propio rey diciéndole que de no retirarse ellos no van a ser responsables de las violencias que puedan causar el pueblo. Es una amenaza velada a la hora de decirle bueno, quizás no tan velada le está diciendo que o se va o puede que haya muertos. Hay que tener en cuenta que no hacía mucho tiempo atrás en la revolución bolchevique en Rusia el destino de los zares fue aciago y causó un gran impacto en Europa en ese momento. Así que seguro que a Alfonso XIII le tuvo que venir a la mente eso. Por lo tanto debido a esto empiezan a estallar distintas manifestaciones espontáneas del pueblo en torno a la Puerta del Sol y las fuerzas policiales se niegan a intervenir puesto que no pueden intervenir por la fuerza ya que no saben cuál va a ser la respuesta de la policía y del ejército. No saben si se va a poner de parte de los republicanos. Es por ello que finalmente Alfonso XIII viéndose sin apoyos decide abdicar. Nos va a dejar el rey este manifiesto o la abdicación firmada el 14 de abril de 1931 que será el día en el que se proclame la república y dice así las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo porque procuré siempre servir a España puesto el único afán en el interés público hasta las más críticas coyunturas un rey puede equivocarse y sin duda es reyo alguna vez pero sé bien que nuestra patria se mostró siempre generosa ante las culpas sin malicia soy el rey de todos los españoles y también un español hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo contra los que las combaten pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar un compatriota contra otro en fraticida guerra civil no renuncio a ninguno de mis derechos porque más que míos son depósitos acumulados por la historia de cuya custodia me han de pedir un día cuenta rigurosa espero conocer la auténtica expresión de la conciencia colectiva mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real reconociéndola como única señora de sus destinos también quiero cumplir ahora el deber que me dicta el amor de la patria pido a Dios que también como yo lo sientan y lo cumplan todos los españoles bueno básicamente lo que nos viene a decir Alfonso XIII es que él se retira primero para evitar una guerra civil podría haberse producido una guerra civil sin duda y segundo un poco por responsabilidad y tercero yo también os lo digo por salvar el pellejo porque es cierto que el comité revolucionario le había garantizado que de irse su seguridad y la de su familia estaba 100% garantizada iban a estar a salvo así pues el 14 de abril de 1931 se proclama la república todos son gritos alborozo alegría fiesta y en fin la gente está muy feliz llega por fin la ansiada república la cual pues estaba llamada a acabar con todas las injusticias con el despotismo de ciertos terratenientes sobre todo del sur en Andalucía y bueno pues tenía un desde luego una gran perspectiva esta motivación esta nueva energía es la que va a insuflar a las masas para tomar las calles durante aquel bello y bonito día bien bien Niceto Alcala Zamora va a ser el protagonista por supuesto y se va a convertir en el presidente de la república para estudiar bien la república habría que ver una serie de etapas bueno vamos a tener tres etapas no las mencionaré mucho pero que sepáis que la estereografía divide la república así en un bienio social o socialzañista o progresista que iría del 31 al 33 en el cual van a dirigir la república a las izquierdas después tendríamos un bienio radical cedista que va a dirigir la república a las derechas irían del 34 al 36 y por último el gobierno del frente popular que es una coalición de izquierdas que iría de 1936 a 1939 bueno ciertamente la república va a crear una constitución el 9 de diciembre de 1931 que va a ser súper progresista para la época aquí lo tenéis en la imagen convierte lo primero a España en una república democrática de trabajadores de toda clase se organiza en régimen de libertad y de justicia todos los españoles son iguales ante la ley no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza la afiliación el sexo la clase social la riqueza las ideas políticas ni las creencias religiosas sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración y nadie será juzgado sino por juez competente conforme a los trámites legales todo esto que vemos que es verdaderamente muy bonito y que suena genial vemos que verdaderamente se cumplió poco poco o nada y es que la república muchos historiadores afirman que va a morir por un exceso de querer cambiar las cosas demasiado rápido y la población no estaba preparada quizás por un exceso de progresismo y luego sobre todo tomar decisiones que eran totalmente controvertidas y que analizaremos al final del vídeo como por ejemplo aprobar ciertas leyes como la ley de orden público la cual permite suspender las garantías constitucionales en cualquier momento lo cual lo que llevó a la práctica es que cada dos por tres estuviesen en estados de excepción y en estados de alarma estado de alarma suena verdad y luego también la ley de la defensa de la república aprobada el 21 de octubre de 1931 la cual pues bueno pues permitía básicamente toda aquella persona que atentase contra la república podía ser simplemente una crítica pues nada se cogía y se le podía detener o se podía censurar esto es una contradicción ya lo veremos una contradicción contra la propia constitución y luego otras leyes que realizaremos como la ley de vagos y maleantes así que no todo solo lo que reluce pero es cierto que la república pues por ejemplo aprueba la ley del divorcio va a tener al menos un afán de de querer solucionar los problemas en el campo y va a permitir el voto femenino en 1933 en un momento en el que en el mundo verdaderamente pocos países permitían que las mujeres votasen aunque esto luego veremos que se le va a volver en su contra bien sin embargo ¿qué va a pasar? pues bueno ya empiezan los problemas nada más comenzar prácticamente la república surge los problemas y es que tenemos que en 1931 se va a producir la quema de conventos que va a perseguir luego a la república ¿por qué se produce la quema de conventos? bueno desde el siglo XIX en España había un gran anticlericalismo en ciertos estratos de la población debido a que la iglesia pues bueno se les identificaba con los terratenientes porque es cierto que tenían grandes latifundios todavía y se les identificaba con el apoyo a las clases conservadoras y a las clases monárquicas y una oposición al socialismo y al comunismo entonces esto provocaba un fuerte odio sobre todo entre la gente que menos tenía hay que tener en cuenta que uno de los principales problemas de aquel momento va a ser la reforma agraria a la que se va a tener que enfrentar la república el 40% de las personas viven en el campo hay una enorme pobreza y una enorme desigualdad de hecho el 40% de la población era analfabeta esto es una barbaridad debido a esto son fácilmente manipulables y cuando a ti te falta para comer pues hombre te crees cualquier cosa entonces las declaraciones desafortunadas de don Pedro Segura creo recordar que así se llamaba el arzobispo y cardenal primado de Toledo en el cual pues bueno pues hace una especie de crítica a la república va va a tomarse como si fuese un atentado contra el régimen republicano y esto va a llevar a que pues va a llegar a que las masas asalten distintos conventos en Madrid y también en Andalucía y prendan fuego toma ya a los conventos y a las iglesias y a los colegios católicos la constitución republicana no lo he dicho pero va a ser bastante anticlerical de hecho se va a prohibir a la iglesia el ejercer la educación los colegios católicos concertados que a día de hoy existen y que son tan polémicos por ciertos sectores de la iglesia de la izquierda que los quieren cerrar y demás y tal pues bueno pues durante la república pues no existieron lo cerraron y de hecho se expulsó a los jesuitas y se nacionalizó sus propiedades todo esto pues amparándose la supuesta laicidad del estado claro esto no gustó obviamente a los católicos sobre todo porque en estos momentos de 1931 tenemos que la policía no actuó la policía no actuó y por qué no actuó la policía pues bueno don Miguel don Manuel Azaña llegó a afirmar que a modo de justificación que bueno pues que ni todos los conventos de Madrid valían la vida de un republicano refiriéndose a que si mandaba a la policía pues iba a haber probablemente luchas con los asaltantes y con los revoltosos y que podía provocar la muerte de algún partidario de la república así que fijaos gente que asalte conventos iglesias les prenda fuego que tampoco hay que imaginar mucho puesto que en Estados Unidos está teniendo lugar a día de hoy y en Francia hoy mismo desgraciadamente está ardiendo una catedral gótica en Nantes pues que la policía lo vea y que no haga nada porque desde el propio gobierno te da la orden de que no hagas nada ya que te están diciendo que ni todos los conventos de Madrid valen la vida de un republicano empezamos bien sin embargo a pesar de esto los católicos y la iglesia se mantuvo desde un punto de vista de aceptación del nuevo régimen pero claro todos estos acontecimientos iba a acabar pasando factura puesto que muchos católicos van a ver su modo de vida amenazado y se sumarán al golpe de estado que ocurrirá año más tarde debido a que se verán como una especie de última salida para poder recuperar su modo de vida fijaos según el artículo 34 de la constitución de la república toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones valiéndose de cualquier medio de difusión sin sujetarse a previa censura en ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente y vemos de imagen de fondo el gobierno de la república se ha incautado este edificio ABC el ABC diario monárquico pues lo pasó bastante mal durante la república y no solo él sino bastantes otros diarios ¿por qué? pues porque debido a la ley en defensa de la república que ya os he comentado anteriormente pues como criticaban a la república se podía intervenir se podía censurar y se podría cerrar tanto fijaos está entrando claramente en contradicción con el propio artículo de la constitución republicana bueno también tenemos otra ley de la república bastante polémica que la gente a día de hoy incluso piensa que la creó Franco y no no la creó Franco la creó la república que es la ley de vagos y maleantes según la cual pues bueno cualquier persona que ejerciese la mendicidad o la prostitución o fuese alcohólico o fuese tóxico dependiente y demás o un ladrón pues si no tuviese ni oficio ni beneficio pues podía ser detenido por la policía y mandados a campos de concentración de hecho fijaos en este diario la estampa de agosto del 34 anuncia el primer campo de concentración que por cierto fue en Alcalá de Henares mi ciudad en La Galera y aquí aprovecho para hacer un llamamiento La Galera que después será cárcel de mujeres está en estado de semi ruina y fue el primer campo de concentración de España y casi casi de Europa así que poca broma por parte de las autoridades municipales de Alcalá deberían tomarse lo más en serio a la hora de conservar su patrimonio histórico bien por lo tanto estamos viendo que desde luego la república no fue el techado de democracia que nos han querido transmitir ciertos historiadores y que ciertos políticos o en televisión o en ciertos documentales podemos ver ¿no? bien el diario socialista volviendo a la quema de conventos pues justificó estos hechos debido a insensatas provocaciones de los monárquicos o toma ya expresar tu opinión pues provoca que asalten conventos maten a curas y a monjas y le prendan fuego destruyendo obras de arte curioso cuando menos bien aquí tenemos la famosa frase de Azaño bueno así mismo tenemos que uno de los grandes problemas será por lo tanto disturbios públicos anticlericalismo ¿no? y la inacción del gobierno otro problemón que va a tener la república va a ser los problemas regionalistas sobre todo con los movimientos independentistas del país vasco y de Cataluña va a ser bastante grave en el país vasco pues piden la independencia y en Cataluña lo mismo de hecho veremos como en Cataluña en 1934 proclamará la república catalana así que esto es un problema que a día de hoy todavía en España no se ha solventado ni muchísimo menos otro problema el problema militar Manuel Azaña de hecho siendo ministro de la guerra va a tener que resolver la papeleta de reformar el ejército y quitarle poder al ejército ¿para qué? pues para quitarle la tentación de poder producir golpes de estado de hecho ¿qué va a hacer Azaña? pues la reforma militar de Azaña consiste en reducir el número de oficiales regular los ascensos cerrar la academia general militar de Zaragoza anular los ascensos que se habían producido durante la etapa monárquica a pesar de que fuesen por méritos propios méritos de guerra y claro muchos generales muchos oficiales pierden hasta tres grados de hecho se había afectado Franco que aparece aquí en la imagen pues estas decisiones no van a sentar nada bien a la oficialidad obviamente después también se va a crear como curiosidad la clase de suboficiales la reforma agraria que ya lo hemos comentado pero bueno por centrar un poco el tema en España como ya dije el 40% de la población activa se dedica a trabajar en el campo y hay un problema porque las tierras pues pertenecen a grandes terratenientes y muchas veces estos terratenientes son muy conservadores y si no perteneces a su sindicato o no tienes su misma línea de pensamiento pues no te dejan trabajar no te llaman como jornalero y te mueres de hambre básicamente entonces claro pues esta situación provocó distintas protestas huelgas generales y en fin era un un hervidero una olla a presión que podía estallar en cualquier momento y la verdad es que la república lo intentó pero no lo hizo bien en casas viejas pues es un ejemplo de ello no me pude tener lo que pasó explicar lo que pasó en casas viejas pero bueno simplemente para haceros un croquis jornaleros pobreza guardia civil igual a muertos por parte de los jornaleros por supuesto así que mucha gente del campo vio que vaya la república no ha cambiado nada absolutamente sigue utilizando las mismas formas que cuando la monarquía también tenemos una situación un tanto peculiar debido a esto a la incomodidad cada vez más ferviente de la derecha se va a producir un golpe de estado de Sanjurjo del general Sanjurjo en 1932 vemos que aquí daban golpes de estado todo el mundo como si fuese nada va a ser un estrepitoso fracaso el golpe de estado de Sanjurjo y de hecho a Sanjurjo le van a pillar en Huelva cuando ya estaba a puntito de cruzar la frontera hacia Portugal bueno pues algunos historiadores quieren verlo como el primer aviso en verdad no en verdad la república era algo era un sistema político muy frágil estaba siempre pendiente de un hilo de ahí que la propia república creasen esas leyes que contradecían a su propia constitución como la ley de la defensa de la república o la ley del orden público y bueno pues a Sanjurjo en principio se le condena a muerte pero luego se le conmutaría la pena craso error porque luego Sanjurjo como veremos participará en todos los intentos de interior intento posterior perdonad intento de golpe de estado por parte de dos generales sublevados que esta vez pues derivará a la guerra civil tenemos también un factor muy importante y es la polarización política y es que los políticos en estos momentos utilizan un lenguaje muy bélico sobre todo por parte del partido socialista obrero español aunque tenemos otros grupos como la CNT los anarquistas con sus huelgas y atentados en las calles falange con atentados sobre todo con pistoleros y que asesinaban a militantes del PSOE o comunistas van a llevar que este conflicto pase del plano político al plano personal acabando incluso con la vida de la gente ¿por qué digo que sobre todo el PSOE se radicaliza? pues el PSOE se radicaliza fundamentalmente por un motivo el PSOE estaba dividido en dos alas la de Largo Caballero que es el señor que aparece en el centro y la de Vesteiro era un ala representada por Largo Caballero que simbolizaba el socialismo más revolucionario más marxista que llamaba a la revolución y un socialismo más moderado como el de Vesteiro el cual llamaba a la calma y sobre todo a no utilizar un lenguaje bélico que podía derivar a un golpe de Estado o a una guerra civil y este señor de la izquierda Esprieto pues también estaría con Largo Caballero también era muy radical de hecho protagonizó un incidente muy famoso en el cual en el Congreso de los Diputados llegó a encañonar con una pistola a otro diputado rival fijaos como se las gastaban entonces el PSOE la verdad que en esos momentos va a tener un importante rol a la hora de provocar una guerra civil sin duda alguna porque por desgracia el ala más moderada de Vesteiro acabaría siendo fagocitada desapareciendo por los miembros más radicales del Partido Socialista Obrero Español bien fijaos por si no me creéis declaraciones no de Largo Caballero quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados pero si triunfan los derechos las derechas perdonad nuestra labor habrá de ser doble colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad pero tendremos que ir a la guerra civil declarada toma ya que no digan que nosotros decimos las cosas pero no las hacemos la clase obrera debe adueñarse del poder político convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente por eso hay que ir a la revolución este señor estaba llamando claramente a la guerra civil a dar un golpe de estado y ese va a ser uno de los grandes problemas de la república y es que vemos que incluso partidos que se supone que defienden a la república están llamando a su destrucción con ir a la guerra civil ir a la revolución tomar el poder tomar las armas tanto de izquierdas como de derechas eh cuidado otra declaración sacada de un discurso de largo caballero no debemos cejar hasta que en las torres y edificios oficiales onde la bandera roja de la revolución toma ya bien y luego además algo que va a jugar en contra de la república va a ser pues el contexto internacional en estos momentos eh las democracias están justo en detrimento en Europa tenemos que lo que está triunfando son eh los totalitarismos en concreto el fascismo italiano el nazismo gilderiano y el comunismo bolchevique de Stalin vale así que el contexto internacional no va a favorecer sin duda alguna a que cuaje un gobierno de carácter democrático en España fijaos la inmensa pobreza que eh acuciaba eh en nuestro país también va a explicar la radicalización de las masas populares porque cuando a una persona le falta para comer no tiene nada absolutamente que perder bien eh mucho se ha hablado sin duda alguna de del voto femenino y el voto femenino se consigue eh por fin en 1933 eh sin embargo eh va a haber un una disputa entre Victoria Kent y Clara Campoamor bueno pues eh me gustaría resolverla porque la verdad eh si uno pone Victoria Kent o Clara Campoamor Clara Campoamor a pasar la historia como la máxima feminista del mundo mundial y Victoria Kent como una señorita que no quiso hacer nada por las mujeres y esto es mentira eh pero totalmente mentira el problema es que muchas veces la historia se deja en manos de periodistas que lo único que quieren es más clics y más visualizaciones y no eh enseñar historia aunque gracias a Dios no todos los periodistas son así también hay periodistas buenos que pueden transmitir desde luego eh con conocimiento la historia entonces ¿qué tendríamos? ¿qué pasó? bueno eh se plantea en 1933 el permitir que las mujeres puedan votar sin embargo Victoria Kent se opone ¿por qué se opone? se opone básicamente porque ella sabe que las mujeres pues no no saben ni leer ni escribir y todavía no están preparadas para ejercer ese gran derecho porque están educadas bajo una educación muy conservadora y saben que si se les permite el voto va a votar la mayoría de ellas en contra de la república por lo tanto sería un poco contraproducente y digo en contra de la república en el sentido de votar a partidos más conservadores que vayan a acabar con las medidas de progreso que habían ido realizando hasta ahora los distintos gobiernos republicanos o de relativo progreso tal y como hemos visto claro ante esto pues se opone Clara Campoamor y niega esto y ella hace un discurso hablando de las mujeres del siglo XIX que ayudaron a la guerra de independencia y demás tal es decir tira de épica pero sin una real política sin una visión política de la realidad de lo que estaba pasando claro a día de hoy pues lo más fácil es acusar a Victoria Kent de uuuh heteropatriarcado mentira Victoria Kent lo único que quería era ganar tiempo antes de aprobar la ley que permitiese el voto femenino porque sabía que iba a ser contraproducente y de hecho no se equivocó 1933 cuando se permite en las elecciones de noviembre que voten las mujeres por primera vez van a votar en masa a las derechas votan a la confederación española de derechas autónomas de José María Gil Robles y las derechas se van a llevar un total de 3.365.700 votos fue un enorme éxito conservador los partidos de izquierda no se lo esperaban así que debido a esto y por no hacer caso a Victoria Kent pues los gobiernos de izquierda se tienen que ir a la oposición ¿quién va a gobernar ahora? bueno Niceto Alcalá Zamora lo que va a hacer es un bloqueo a la seda porque no quieren que gobierne entonces le van a dar el cargo a Alejandro Lerrux Lerrux es un personaje de mucho cuidado es lo que llamaríamos el típico animal político si hoy se es de izquierda pues se es de izquierda si mañana me levanto y soy de derechas pues soy de derechas y si pasado me acuesto y soy de centro pues soy de centro es decir es un cambio a capas va a formar Lerrux con su partido radical un gobierno con el apoyo de la seda bien aquí tenemos a José María Gil Robles con su partido el cual tendría una relativa importancia en este bienio conservador que durará del 33 al 34 cuál es la reacción de las izquierdas pues bueno si tenemos a un largo caballero que estaba llamando a la revolución pues imaginaos que no va a hacer cuando el PSOE ve que han ganado democráticamente la derecha pues bueno va a organizar otro golpe de estado eso es toma ya así que 1934 estalla debido a una enorme influencia por parte del Partido Socialista que lo alentó la rama del Partido Socialista de Largo Caballero y de Prieto una revolución en Asturias una revolución de mineros fijaos aquí vemos a la pobre gente en su mayoría humildes que han sido manipulados para ir a la revolución con el objetivo de conseguir un mañana mejor y bueno pues las consecuencias que fueron una represión bastante brutal por parte de la Guardia Civil y del ejército africano el cual curiosamente quien dirigió esta represión fue Franco ¿por qué? porque el gobierno de la república le instó a que por favor ayudase a la república a acabar con esta revolución del 34 bien el propio hazaña fue así que Franco tiene que dirigirse con sus tropas del norte de África las tropas que eran la élite del ejército español sobre todo los legionarios y los regulares a Asturias y allí bueno pues hay buena cuenta de que se propasaron y que los regulares que eran moros ¿vale? pues se dedican a violar a mujeres ¿vale? algo totalmente brutal y además tenemos en Cataluña curiosamente aprovechando que el río bajaba revuelto pues declaran la independencia y crean el estado republicano catalán la república catalana ¿esto qué llevará? pues bueno pues llevará a que companis que era el presidente de la generalidad o generalidad según queráis decirlo pues acabe la cárcel básicamente así que como veis a la república le salían enemigos y problemas por todos los lados bien ¿esto qué va a llevar? pues va a llevar esta inestabilidad a que se va a formar de nuevo unas elecciones en febrero de 1936 bueno estas elecciones de 1936 son un auténtico fraude electoral y ojo no lo digo yo lo dicen una serie de historiadores que ahora mencionaré aquí tenemos una un acta ¿vale? en la cual se ve se puede ver perfectamente cómo se ha ido manipulando a lápiz el número de recuento de votos los cuales iban están destinados a la derecha el problema fue que la izquierda patrimonializó la república que es un poco lo que ocurre a día de hoy a día de hoy en España se piensa que la república es de izquierdas no señor la república es un sistema político sin más puede ser de izquierdas de derecha o de centro o puede ser de extrema izquierda o de extrema derecha o muy conservador llamarlo X es una forma de gobierno sin más claro en aquella época pues la república es patrimonializada por la izquierda por la izquierda es más radical revolucionaria como estamos viendo ¿qué va a llevar esto? pues va a llevar a que se cometan fraudes electorales como tuvieron lugar en el febrero de 1936 las izquierdas se presentan concurren a estas elecciones juntas formando el llamado frente popular estaba formado por partidos de muy diversa índole como el PSOE el partido comunista español la izquierda republicana la unión republicana el partido republicano radical y el partido nacional republicano bueno si queréis saber más acerca del fraude y la enorme violencia que acompañaron a estos meses hasta la llegada de las elecciones de 1936 yo por favor os invito a que leáis el libro 1936 fraude y violencia en las elecciones del frente popular publicado por el editorial DASA y creo que si es DASA no, ESPASA creo bueno sinceramente no lo recuerdo y hecho por dos doctores de historia como son Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García es un libro genial de verdad merece mucho la pena han hecho una labor fantástica yendo provincia por provincia analizando todos 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 los fraudes a la hora del reparto de escaños vale en el recuento de las elecciones de febrero del 36 hubo muchísimas irregularidades como por ejemplo papeletas mal estado o abiertas no se contaron todos los votos se modificaron estos en fin se estima que a los partidos de derecha se les llegaran a quitar 50 escaños si no se les hubiese quitado estos escaños hubiesen ganado con más de 700.000 votos las elecciones de 1936 las cuales se plantearon casi casi como un destino inevitable para elegir el sino de la orientación política de la república bueno es incluso amañando las elecciones que las izquierdas sacan en total un 47,1% de votos y las derechas el 45,6% bastante justo a consecuencia de esto va a haber asesinatos por las calles muchas veces con consentimiento policial incluso con su propia colaboración como es el caso de la guardia de asalto que había sido un cuerpo creado precisamente para controlar el orden público por la república y muchas veces pues colaboraba en estos crímenes debido a esto a que ya en aquella época se sospechaba que había habido un fraude y la inestabilidad callejera tan brutal con atentados y muertes día sí y día también empieza a haber una conspiración por parte de una serie de generales los más importantes serían Emilio Mola Manuel Godet y Sanjurjo Sanjurjo Returns el error que cometieron la república al no justiciarle pues bueno pues Sanjurjo de nuevo aparece en la escena estos tres van a ser los generales que van a empezar a mover toda la conspiración en un principio no quieren cargarse a la república quieren echar a los distintos partidos que ellos consideran que no están haciendo un bien a la república y llevar orden y ley a la misma de hecho a Manuel Azaña cuando terminó la guerra y se le preguntó qué opinaba de Franco este dijo que general Franco se había sublevado para expulsar a la caraña que había en la república y no para acabar con la república bien el general Mola que es el primero hacia la derecha con gafitas se da cuenta que necesita la participación de Franco Franco es un general super joven de hecho el más joven de toda la historia del ejército español que se ha ganado los galones en las guerras de África donde ha estado a punto de morir de hecho perdió un testículo y le pegaron un tiro en el vientre y se ha ganado el respeto de los regulares y de la recientemente creada legión órgano militar que fue constituido junto con su amigo general Millán Astray bien por lo tanto tiene el respeto la experiencia y la camaradería de muchos compañeros militares y asimismo la admiración de sus tropas las tropas que son las más importantes recordad que ya lo he dicho las que pertenecen al ejército de África las que han hecho la guerra contra las tribus rifeñas vamos sin embargo Franco no no está por la labor de participar en el golpe de estado él lo conoce no lo denuncia públicamente suponemos que por no dejar mal a sus camaradas que han confiado en él pero no quiere sumarse primero porque él sabe que de sumarse va a ser una guerra larga de hecho hay testimonios de generales que antes del golpe de estado Franco ya sabía que iba a fracasar este y Franco no lo ve claro no lo ve claro quiere dar tiempo para que las autoridades puedan evitar el derramamiento de sangre de hecho Sanjurjo llegó a decir de Franco que Frankito es un cuquito que va a lo suyito como diciendo que él va a lo suyo y no se interesa por el golpe de estado de hecho el general Keipo de Llano otro de los generales que curiosamente habían estado junto con Ramón Franco hermano del Caudillo posterior Caudillo y que va a ser republicano hasta las cejas y que de hecho hará la guerra en favor de la república Keipo de Llano como digo fue uno de los generales que estaba a favor de la república y ahora va a estar en contra Keipo de Llano el cual puedes buscar sus alocuciones por la radio desde Sevilla dando lugar a Radio Nacional de España que a día de hoy existe pues Keipo de Llano conocía o denominaba a Franco como Paca la culona por lo bajito que era e incluso sus camaradas le conocían como Miss Islas Canarias porque Franco fue retirado allí por hazaña ya que no se fiaba de él y bueno pues Franco le llaman así porque es una manera de dar a entender que se hacía de rogar a la hora de participar en el golpe sin embargo de hecho el propio Franco va a escribir a Santiago Casares Quiroga que es el presidente del consejo de ministros y ministro de la guerra el 23 de junio de 1936 le escribe y le comenta bueno pues que hay una serie de problemas dentro del ejército de que hay mucha inquietud entre la oficialidad y de que incluso protesta ante los incidentes de Alcalá de Henares bueno lo que ocurrió en Alcalá de Henares en mayo del 36 en concreto el 15 fue que unos miembros socialistas golpearon a distintos oficiales y bueno pues las autoridades republicanas en lugar de apresarles como ya hemos comentado pues muchas de las autoridades republicanas eran corruptas o miraban para otro lado pues decidieron coger encima meter en la cárcel a algunos oficiales y trasladar a las guarniciones de militares a otros puntos de España de la geografía española abandonando así la ciudad de Alcalá entonces lo vieron esto los propios oficiales del ejército español de una manera pues obviamente muy negativa y Franco está avisando como que crece la insatisfacción dentro del ejército y ojo de seguir así puede ocurrir algo sin embargo ¿cuál fue la respuesta de Casares Quiroga? La nada el silencio no le contestó no le contestó a la carta fijaos esto es un 23 de junio 1936 aquí vemos que claramente Franco no puede estar pensando en dar un golpe de estado mientras está escribiendo cartas tanto al presidente del consejo de ministros y ministro de la guerra como a distintos camaradas suyos eran oficiales intentando convencerles para que se estén quietos y no lleven a España a la guerra civil sin embargo va a haber algo que va a cambiar absolutamente todo tenemos que se van a producir dos crímenes como dice el diario el ahora en una cuestión verdaderamente de pocas horas va a morir un teniente de asalto el cual se llamaba José Castillo el 12 de julio de 1936 este teniente de la guardia de asalto pues bueno y socialista además va a ser asesinado que detenemos a la izquierda se cree que o bien por unos pistoleros pertenecientes a falange española o bien por unos pistoleros carlistas el caso es que esto va a provocar mucho odio mucha rabia dentro de la fila socialistas y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en concreto guardias civiles guardias de asalto y el propio guardaespaldas de Indalecio Prieto y bueno miembros de afiliados al partido socialista van a intentar vengar la muerte de su camarada y buscan un principio a distintos políticos en concreto a Gil Robles el presidente de la CEDA el cual se va a salvar de Chiripa porque estaba de vacaciones buscan también a Antonio Goicochea de renovación española y este se salva porque no se encuentra en su domicilio y la mala suerte hace que vayan a por Calvo Sotelo y este pobre hombre pues si que estaba en su casa y de hecho a las 3 de la mañana irrumpen estos señores los cuales iban con uniforme imaginaos que irrumpen vuestra casa la policía os saca punta de pistola porque si Calvo Sotelo era diputado tenía inmunidad por ser diputado sin embargo la inmunidad de poco o nada le sirvió le meten en un vehículo y le pegan un tiro en la nuca lo matan en el acto dejándole tirado en la puerta del cementerio esto provocó una cantidad de rabia e indignación entre sobre todo la derecha española el funeral fue multitudinario como podemos ver y hubo distintos muertos y heridos al enfrentarse elementos de las derechas contra elementos de la izquierda y sobre todo será el que lo que provoque el cambio de opinión de Franco al darse cuenta de que si el propio gobierno miembros de la policía que se supone que tienen que estar cuidando de los ciudadanos han hecho eso y sobre todo la investigación policial ha sido cuanto menos ligera puesto que es cierto que les metieron en la cárcel pero para nada se pensaba que le fuesen a sentenciar a una gran pena por tanto iban a salir impunes de este asesinato de un señor diputado cuidado esto es lo que va a hacer que Franco cambie de opinión y se anime a apuntarse a participar en el golpe de estado importante Calvo Sotelo era además amigo de Franco por lo tanto según se cuenta el impacto en él fue fue extremo Goicochea el cual se salvó por no estar en su domicilio y al cual querían matar era miembro del mismo partido que Calvo Sotelo y produció un discurso bastante emotivo en el funeral y vino a decir lo siguiente no te ofrecemos que rogaremos a Dios por ti te pedimos que ruegues tú por nosotros ante esa bandera colocada como una cruz sobre tu pecho ante Dios que nos oye y nos ve empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a una triple labor imitar tu ejemplo vengar tu muerte y salvar a España que todo es uno y lo mismo porque salvar a España será vengar tu muerte e imitar tu ejemplo será el camino más seguro para salvar a España bueno pues debido a esto aquí tenemos lo que acabo de leer y al señor Goicochea debido a esto pues el 17 de julio debido a que hay un soplo dentro de del grupo de generales se llegan a enterar los miembros republicanos de que se va a producir un golpe de estado y tienen que adelantar rápidamente el golpe para que no fracase el general Franco se suma en el último momento provocando así que las fuerzas africanistas tan importantes para el desenlace del golpe de estado se apunten pues bueno Franco va a pronunciar un manifiesto del golpe de estado el día 18 de julio el cual os voy a leer a continuación españoles a cuanto sentís el santo amor a España a los que en las filas del ejército y armada habéis hecho profesión de fe en el servicio de la patria a los que jurasteis defenderla de sus enemigos hasta perder la vida la nación os llama a su defensa la situación de España es cada día que pasa más crítica la anarquía reina la mayoría de sus campos y pueblos autoridades de nombramiento gubernativo presiden cuando no fomentan las revueltas a tiros de pistola y ametralladora se dirimen las diferencias entre los bandos de ciudadanos que alevosa y traidoramente se asesinan sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia huelgas revolucionarias de todo orden paraliza la vida de la nación arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza y creando una situación de hambre que lanzará a desesperación a los hombres trabajadores los monumentos y tesoros artísticos son objeto de los más encorados ataques de las hordas revolucionarias obedeciendo a las consignas que reciben de las directivas extranjeras que cuentan con la complicidad o negligencia de gobernadores y monterillas los más graves delitos se cometen en las ciudades y en los campos mientras las fuerzas del orden público permanecen acuarteladas corroídas por las por la desesperación que provoca una obediencia ciega a gobernantes que intentan deshonrarlas el ejército la marina y demás institutos armados son blanco de los más sueces y calumniosos ataques precisamente por parte de aquellos que debían velar por su prestigio los estados de excepción y alarma solo sirven para mordazar al pueblo y que España ignore lo que sucede fuera de las puertas de sus villas y ciudades así como para encarcelar a los pretendidos adversarios políticos la constitución por todo suspendida y vulnerada sufre un eclipse total ni igualdad ante la ley ni libertad aerrojada por la tiranía ni fraternidad cuando el odio y el crimen han sustituido al mutuo respeto ni la unidad de la patria amenazada por el desgarramiento territorial más que por el regionalismo que los propios poderes fomentan ni integridad y defensa de nuestras fronteras cuando en el corazón de España se escuchan las emisoras extranjeras que predican la destrucción y reparto de nuestro suelo la magistratura cuya independencia garantiza la constitución sufre igualmente persecuciones que la enervan o mediatizan y recibe los más duros ataques a su independencia pactos electorales hechos a costa de la integridad de la propia patria unidos a los asaltos a gobiernos civiles y cajas fuertes para falsear las actas formaron la máscara de legalidad que nos preside nada contuvo la apetencia de poder destitución ilegal del moderador glorificación de las revoluciones de Asturias y Catalana una y otra quebrantadoras de la constitución que en nombre del pueblo era el código fundamental de nuestras instituciones al espíritu revolucionario inconsciente de las masas engañadas y explotadas por los agentes soviéticos que oculta la sangrienta realidad de aquel régimen que sacrificó para su existencia 25 millones de personas se une la malicia y negligencia de autoridades de todo orden que amparadas en un poder claudicante carecen de autoridad y prestigio para imponer el orden y el imperio de la libertad y de la justicia es que se puede consentir un día más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo es que no es que podemos abandonar a España los enemigos de la patria con un proceder cobarde y traidor entregándola sin lucha y sin resistencia eso no que lo hagan los traidores pero no lo haremos quienes juramos defenderla justicia y igualdad ante la ley os ofrecemos paz y amor entre los españoles libertad y fraternidad exentas de libertinaje y tiranía trabajo para todos justicia social llevada a cabo sin enconos ni violencias y una equitativa y progresiva distribución de la riqueza sin destruir ni poner en peligro la economía española pero frente a eso una guerra sin cuartel a los explotadores de la política a los engañadores del obrero honrado a los extranjeros y a los extranjerizantes que directa o solapadamente intentan destruir España en estos momentos es España entera la que se levanta pidiendo paz fraternidad y justicia en todas las regiones el ejército la marina y las fuerzas del orden público se lanzan a defender la patria la energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de las resistencias que ofrezcan nuestro impulso no se determina por la defensa de unos intereses bastardos ni por el deseo de retroceder en el camino de la historia porque las instituciones sean cuales fueren deben garantizar un mínimo de convivencia entre los ciudadanos que no obstante las ilusiones puestas por tantos españoles se han visto defraudados pese a la transigencia y comprensión de todos los organismos nacionales con una respuesta anárquica cuya realidad es imponderable como la pureza de nuestras intenciones nos impide el yugular aquellas conquistas que representan un avance en el mejoramiento político-social y el espíritu de odio y venganza no tiene albergue en nuestros pechos del forzoso naufragio que sufrirán algunos ensayos legislativos sabremos salvar cuanto sea posible con la paz interior de España y su anhelada grandeza haciendo reales en nuestra patria por primera vez y por este orden la triología fraternidad libertad e igualdad españoles viva España viva el honrado pueblo español bien pues con esto desgraciadamente estalló tristemente una guerra civil que llevaría a España a la destrucción y a la muerte entre hermanos una guerra civil que por otro lado pudo ser evitable entonces cabe plantearse la república que le pasó fue asesinada por todas estas personas o fue suicidada verdaderamente Franco fue el culpable de la destrucción de la república o hubo antes que Franco y estos generales golpistas distintas personas que se encargaron de dar muerte debido a pasiones personales e intereses propios a este régimen que por otro lado prometía traer libertad a España y al final trajo caos y enfrentamiento merece la pena desde luego valorarlo cuestionarlo y estudiarlo para que una situación así no se pueda volver a repetir y no sé vosotros pero muchas de las cosas que he ido diciendo haciagamente y tristemente me recuerdan a este año 2020 en pleno siglo XXI espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado pues por favor ya sabéis suscribiros darle a like una hora y trece minutos y disfrutadlo este especial que subo acerca de la república y el 18 de julio de 1936 como siempre sed buenos y sed felices chao chau 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 Gracias por ver el video.